como lo prometido es deuda verdad yo les dije que iba a venir les prometí venir a caminar les dije voy a ir a caminar porque el día está bien bonito el día está bien este no está caliente mi gente ni frío está muy bonito para caminar y por eso yo dije me voy a dar una caminada y así podemos platicar y este saludos para todos y miren allá voy ve hola cómo están allá con la sombra la voy a saludar ve hola hola esa soy yo cómo están hola saludos para todas bueno vamos a caminar un ratito miren en lo en los vídeos que yo veo de este de granja las muchachas fíjense que yo veo que cortan algo así parecido ve y se lo comen y yo digo será que es ese para empezar a cortar yo y ponerme a vender miren cuánto ustedes saben parece que no me acuerdo parece que le llaman que élite que élite aquelite algo así le llaman a un monte así parecido que se come pero como cuando uno no sabe piensa que puede ser veneno verdad o sea que puede ser tóxico que puede hacer daño en el en el en los celos en los intestinos porque miren cuánto hay aquí ve fíjense que si no me equivoco este es el que el que esas muchachas cosechan porque está bien parecido en el salvador le voy a contar algo en el salvador hay uno así parecido que le llaman chipilín no sé si ustedes saben las que van a ver este vídeo me van a decir si es verdad o no si es este parecido verdad parecidísimo a un famoso que élite que le llaman y a uno que en el salvador le llaman chipilín igualita las hojitas miren igualito también hay otra mata hay otra planta que se llama mora la mora de riquísima es así yo al ver así un poco como ésta que está aquí yo la corto mi gente porque es así la conozco yo perfectamente bien aparte de eso el olor el olor de la mora es 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 inconfundible pero aquí miren hay mucho así de este ve aquí quizás porque no hay chinitos por eso no lo vienen a cortar pero este yo veo que se parece muchísimo al que venden en vietnam las chicas de allá en su mercado verdad pero a saber verdad aquí yo solamente cae este me tomé aquí un este y según es una pausa lo que íbamos a empezar a platicar y a saludarlas porque yo a saludar la jiva mi gente a saludar la jiva y este miren ando en choré de de ando en choré lo único que no me pueden ver es mis piernas pero miren hasta allí llega el chorbe jaja que decían ustedes que yo no me pongo chor si yo también me he visto de chiquita como chisneyer ustedes que dijeron a yo no estoy bien y está al sol y fue yo pero yo no estoy viejita bueno mi gente lo prometido de deuda yo les dije vamos a ir a platicar vamos a ir a caminar y vamos a platicar un rato y ya que la brisa está así de rica miren oigan qué rico se escucha verdad el aire puro mi gente oigan miren aquí donde estoy al otro lado está el expressway la calle express ya al otro lado mi gente ya iban los carros zumbados le llamo yo pero lo prometido es deuda y les dije que iba a venir a caminar para responderles unos comentarios miren miren cuánto hay acá ve yo pienso que si fuera ese que yo pienso ya hubieran venido aquí verdad los de ojitos chiquitos dormiditos para no decir el país a cortar pero no no creo que sea este porque hay mucho y aquí hay vecinos con con esos ojitos chiquitos así es que que les puedo contar bueno yo quiero responder un comentario en este vídeo eso es lo que yo quiero hacer en este vídeo quiero responder un comentario saludos para todos y gracias por estar conmigo muchísimas gracias por siempre estar conmigo como le llamo yo en las buenas y en las malas gracias por el apoyo muchísimas gracias y quiero responder un comentario hay aquí está rico miren ya que ya no da sol ya aquí ya no está el sol mi gente ya aquí ya está para llegar a la carretera y lo vamos a quedar aquí porque si no allá vamos a llegar a la carretera y vamos a estar viendo correr los carros no aquí lo vamos a quedar un ratito que les iba a les iba a responder un comentario y yo les he dicho que yo le voy a dar voz y voto y voz verdad voto y voz voz y voto si así se dice a los comentarios que me vienen a dejar verdad sin mencionar sus nombres porque no tengo por qué mencionar sus nombres pero hay un comentario allí que me gusta y me dice doña rosy porque no sigue con el tema ya ustedes saben cuál es el tema porque hay mucha tela que cortar y mucha y mucho de qué hablar me dice y le voy a hacer su respuesta le voy a contestar le voy a responder aquí porque usted para mí es muy especial usted de verdad está siempre conmigo en las buenas y en las malas y usted me apoya desde antes de mi primer canal usted está conmigo y por eso usted se merece que yo le responda todo verdad yo sé y también sé que usted no me está dejando comentarios sarcásticos que como quien dice verdad me vengan a decir y por qué no seguís con el tema vos y por qué vas a callarte y ya no vas a seguir hablando vos me entienden eso es sarcasmo pero usted yo sé que usted no me está dejando ningún mal comentario o sea ningún comentario sarcástico yo sé que usted si le gustaría que yo siga con los temas de lo que estábamos opinando con respecto a esta muchacha que andaba a buscar que anda bus que dice que anda buscando sus hijos entonces pues yo si quisiera hacerme la que quiero vistas y la que quiero verdad este p colgarme de alguien pienso que está la oportunidad pienso que está la oportunidad porque la verdad de las cosas que eso es lo que están demostrando ese tipo de mujeres de que están colgadas de ella todos los días en la mañana y en la tarde están aprovechando la situación para sus pistas a lo cual no es mi problema porque yo la verdad mi gente linda esto a mí me entretiene salir a platicar aquí con ustedes en estos vídeos es lo más bonito que a mí me ha pasado en mi vida porque aparte de que yo vengo aquí a caminar voy a grabar vengo a grabar yo le grabo su le me agrabo mis dos tres vídeos y se los estoy compartiendo uno cada día y ya con qué quiero decirle qué quiero decirle con esto es que yo no me estoy muriendo por vistas y cuando yo subía hasta cinco vídeos al día era porque con como estaba con el vivo diablo en la cabeza a mí no me importaba cuántos vídeos le pueda fuera yo a tirar empezando con chimuelo porque con él era mi bronca entonces a mí no me importaba a mí me valía madre cuántos vídeos yo le podía tirar en un día acuérdense ustedes aquella que dijo que con esta historia iba a grabar yo este 50 vídeos o 100 vídeos no sé cómo dijo y yo le mandé a decir que no que no iban a ser 20 ni 30 que iban a ser 200 y iban a ser mil se acuerdan ya ustedes saben quién es entonces yo pues la verdad allí sí me di una endemoniada porque eso es lo que yo tenía en mi cabeza mi gente se me metió el vivo diablo así como se le mete a toda esa gente calumniadora metida que sólo vive en la vida de gente que no conocen eso me pasó a mí y acuérdense que es lo que yo les he dicho yo quiero salir a platicar con ustedes yo quiero salir a mostrarles mis caminos donde yo camino pero yo quiero estar mencionando gente chatarra gente basura porque a mí nadie me va a robar mi felicidad ni mucho menos me van a robar mi tiempo para yo estarme amargando con gente hipócrita doble cara y traicioneras yo voy mi camino llevo mi camino muy feliz yo sola como va en este caminito que va ahí miren yo voy sola yo no necesito a nadie para hacer mi videito yo la verdad soy feliz y a mí nadie me va a desubicar pero dada la casualidad que voy a responderle su comentario que usted me dice y porque no sigue miren lo que está allá miren lo que está allá me dicen me dicen porque no sigue con el tema pues yo le voy a decir algo primeramente me han venido a decir muchas cosas que me han decepcionado decepcionado puedo decir no 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 decepcionado no tiene otro nombre yo le puedo poner me han desolucionado desilusionado podemos ponerle así para no ofender porque a mí me gustó yo hice mis videos con respecto pero al respecto pero con respeto de yo no tengo necesidad yo solamente mi propósito fue las oraciones para que esos niños estuvieran bien eso fue mi propósito y eso era lo que yo quería y yo creo que lo logré porque a mí me vinieron a decir que quieren que yo les diga bueno espérenme antes de todo yo quiero como les dije responderle a usted que me dice siga con el tema hay mucha tela que cortar hay mucha mentira que sacar pero déjenme decirle que yo no voy a ser yo la que me encargue de sacar esas mentiras saben lo único que yo sé de que la mentira tiene patas cortas la mentira no dura mucho la mentira rápido sale a la luz y yo con mentira no me gusta no la verdad yo no soy así a mí no me gustan las mentiras yo no soy amante de la injusticia a mí me gusta apoyar la justicia no la injusticia yo no soy así entonces me dicen siga pero esa es mi respuesta para usted mi bella señora que me dice siga que hay mucha tela que cortar pues yo déjenme decirle que yo le voy a dejar ese trabajo a otras personas que están más necesitadas de vistas así de fácil y sencillo que están más necesitadas de dinero de esta plataforma porque yo no necesito yo la verdad de las cosas que a mí no me gusta la gente injusta yo le voy a decir algo mi gente y con esto yo quiero que me entiendan ustedes mi comunidad quiero yo que me entiendan y de ahí nadie más solo ustedes como mi comunidad yo quiero que me entiendan me vinieron a decir una de mentira una de cosas que esa muchacha miente y eso me desolucionó porque a mí me hizo llorar yo no les voy a mentir a mí me hizo llorar esta muchacha me sacó mis recuerdos cuando mi padre estaba conmigo cuando mi padre cuidaba por mí cuando yo cuidaba de mi por mi padre y todito eso pues la verdad a mí me puso triste porque yo no creo ni creo que yo oigan bien yo sigo yo sigo que yo no creo que el papá de esta muchacha es capaz de hacerse cómplice para una mentira para engañar para decir mentiras yo no lo creo así pero si ustedes lo creen así ustedes sabrán por qué porque ustedes conocen los temas el tema y ustedes lo han seguido este yo no quiero hacer este video tan largo yo quiero grabarles unos tres videos para que ustedes me entiendan lo que yo pienso y lo que no estoy de acuerdo y por eso es que yo no lo quiero hacer tan largo pero esta es mi respuesta para usted mi bella señora que me dice siga con el tema que hay mucha tela que cortar entonces en el siguiente video le voy a hacer más explicación para que ustedes se den cuenta por qué yo no quiero seguir con este tema por qué ella no quiero seguir con este tema porque Chori consentidor es pena por igual las personas que están unidas a esta muchacha y si saben que todo lo que ella dice es mentira pues que Dios las ayude pero yo no quiero ser cómplice de que en un futuro la gente se burle hasta de mí cuando se den cuenta las verdades porque yo si le voy a decir esta muchacha a mí me hizo llorar a mí si me hizo llorar porque la verdad de las cosas de que me dolió escuchar que dice pido sus oraciones por mi papá porque mi papá está en peligro eso a mí me llegó hasta el fondo ok vamos a dejar este video hasta acá yo lo que siempre respeto es su tiempo yo quiero que usted vea mis videos hasta el final y videos de una hora videos de 40 minutos yo no les pido que lo vean todo sino lo que ustedes puedan pero ahora yo les quiero grabar otro video ya que está bien rico aquí afuera no está caliente no está frío está riquísimo así es que no se pierdan el siguiente video que les va a gustar no se lo pierdan que les va a gustar porque le voy a tocar el tema por el cual yo no quiero seguir en este tema yo mejor sigo con mis temas platicando con ustedes cualquier otro tema y no este tema porque la verdad es que me han traído muchísima información y yo con eso no estoy de acuerdo muchísimas gracias a todos por estar conmigo gracias a mis moderadores por siempre ser los mejores por siempre estar conmigo muchísimas gracias gracias